Lo más importante del desayuno no es lo que tomas, sino con quién lo tomas. Que aproveche. Haz que la primera comida del día se convierta en un momento alucinante. Es como un sueño hecho realidad. Queda con Doraemon y compañía. ¡Ve más allá! Y devora cada segundo junto a ellos para llegar a clase repleto de energía cósmica y muy buen rollo. ¡Qué bien me lo he pasado! Doraemon. Todos los días. En Boeing. Doraemon.